¡Hola a todos otra vez! Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de un drama coreano que me ha encantado y fascinado y que no podía quedar sin comentarlo en este canal. Cuando hice el vídeo de comparando versión anime y versión drama, en este caso fue el primero de Orange, creo que también comenté en ese momento, no sé si lo hice en algún directo también, que me gustaría hacer vídeos de ese estilo pero hablando también de dramas coreanos. En este caso, obviamente, no puedo compararlos con otra versión si no sé de qué va o no la he visto, pero bueno, en este caso yo os voy a hablar del drama de Itaewon Class. ¿Puedo decir que se podría comparar? O sea, ¿por qué? Porque resulta que este drama, el de Itaewon Class, está basado en un webtoon coreano que se ha hecho súper popular y pues decidieron al final hacer esta versión drama. Yo, la verdad, sinceramente no puedo comentar sobre Webtoon porque no lo he leído, algún día tal vez lo leeré, pero en este caso, bueno, quiero que sepáis que existe esta versión de Webtoon o Webcomic para que podáis leerlo y buscarlo si os interesa. Yo, como he dicho, os voy a contar la historia, que creo que será la misma en ambas versiones, pero bueno, os comentaré en general y os diré, pues en resumen, os diré mi opinión sobre esta serie. El protagonista de esta historia es Pax Heroi, interpretado por el maravilloso Pax Sojun, es un actor que la verdad me gusta mucho. Pues como he dicho, el protagonista es Pax Heroi, que es un estudiante de... ¿Sepundaria o preparatoria? Creo que es más de preparatoria, o sea, de bachillerato, que vive con su padre. Este chico es bastante, pues, callado, no... suele estar solo, no destaca mucho por... no sé, en ningún sentido. Siempre, pues, eso está como apartado y solo, pero parece que no le importa. Y en su sueño es convertirse en policía. Pero, digamos que se va a ver envuelto en un problema y debido a, pues, sus convicciones, sabiendo que lo que hace él está bien, porque sabe, obviamente está seguro de que está haciendo lo que es correcto, como he dicho, empieza a meterse en una especie de problema y esto llevará a algo más grande, que obviamente pasa al principio, así que no pasa nada que lo diga, es un poco spoiler, aviso, pero no es que sea lo principal de la obra, y es que su padre va a morir en un accidente. De repente su vida se va a ver totalmente trastocada y hundida y lo peor viene cuando descubre que esa persona con la que se ha visto envuelta en el problema donde ha empezado todo es la culpable de la muerte de su padre. Obviamente, como he dicho, pues, su mundo se viene totalmente abajo, su vida se descoloca por completo, se hunde totalmente y por distintas cosas que pasan, va a acabar teniendo que pasar una temporada en la cárcel. La verdad es que al principio parece muy injusto. En parte entiendes por qué acaba en la cárcel, sabes que es por una razón, pero al último también te parece muy injusto. Pero, como he dicho, pues la historia no comienza ahí exactamente, o sea, comienza ahí, pero lo que es la historia principal comienza realmente cuando Pac-Seroi sale de la temporada que ha pasado en la cárcel y decide abrir su propio restaurante. Digamos que el personaje principal en el que se engloba todo el problema que ha tenido es el presidente de una multinacional de una gran cadena de restaurantes y bares súper popular en Corea. Así que él ha decidido que va a empezar montando su propio restaurante para llegar a ser más grande incluso y más, no sé, poderoso que este hombre que dirige esa multinacional para poder hundirlo. La verdad es que es como un poco venganza, pero tampoco venganza al mismo tiempo. Bueno, no sé cómo explicarlo. Como he dicho, él va a decidir abrir su propio restaurante, tiene un plan de futuro y sabe que en tantos años él va a llegar a convertir su pequeño restaurante en una empresa multinacional para poder realmente aplastar a esta empresa que es este hombre quien le ha arruinado la vida. En este caso, Park Seo-ho-hee va a empezar a coincidir con distintos personajes, principalmente la protagonista femenina de esta historia es Jo-hee Seo, que es una chica bastante diferente a lo que se suele ver en los dramas coreanos. En este caso esta chica es súper independiente, es un poco así como mujer de girl power, pero es como he dicho, muy inteligente, súper independiente, trabaja como modelo influencer en redes sociales y tiene un poco un punto sociópata. Así que como he dicho, esta va a ser la protagonista femenina de esta historia y van a coincidir y juntos intentarán convertir este pequeño restaurante como he dicho, en esta gran empresa. Una de las cosas que también me parece súper interesante, curiosa y diferente de este drama es que incluye personajes que no son para nada habituales en los dramas coreanos. Por ejemplo, aparte de Park Seo-ho, y también van a incluir en su grupo a un ex convicto, que aparte creo que era de un grupo como una especie de mafia. También incluirán a un personaje, bueno, de raza negra, a un chico de raza negra, que en este caso el chico es... O sea, él asegura que es mestizo, que es medio coreano, pero se ve totalmente un chico, un hombre de raza negra. Y también un personaje por primera vez, o que creo yo que es la primera vez que lo incluyen, que es transgénero. La verdad es que me parece súper interesante y súper curiosa y que hayan arriesgado tanto con esta serie de personajes. También que son un poco, tal vez, de cierta manera rechazados por la sociedad. Es como que todo el grupo se ha vuelto como, pues eso, un grupo de gente, como digo, rechazada en general por la sociedad y han decidido unirse para, pues, obviamente crear este proyecto. La verdad es que ya digo que esta serie no os la podéis perder. Me ha parecido increíble. O sea, hacía tiempo que no veía un drama de principio a fin. De verdad que me ha enganchado un montón. Me ha encantado. La banda sonora es maravillosa también. Y la historia no tiene ni un solo desperdicio, de verdad. Tenéis que verla porque es maravillosa e increíble. Y como digo, me parece maravilloso e increíble que hayan también decidido incluir personajes tan poco habituales, o como he dicho, pues eso. Principalmente a pesar de que Corea es un país, o sea, es un país bastante avanzado y en todo el mundo todavía está este racismo o este desprecio por la gente, pues, de otra sexualidad. Me parece que está súper bien la idea que han decidido, como, meterlo en la historia. Y además es que te da una rabia impresionante el ver ese rechazo de la gente porque tú piensas, pero ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo a una persona. O sea, ¿por qué lo tratas así? ¿Por qué eres así? O sea, a mí de verdad que me ponía muy nerviosa. Me enfadaba muchísimo y me sentía súper, no sé, súper cabreada y una rabia, me invadía de no puede ser, por favor, ¿qué por qué? ¿Qué tienes tú de problema? ¿Qué te ha hecho? No te ha hecho nada, tío, no tienes ningún problema. O sea, de verdad que es algo que me parece que está súper bien planteado. No llega tampoco a meterse en clichés ni cosas así, pero me parece que está muy bien. También una cosa que me gustaría añadir es que tirando mitad final de esta serie, obviamente no voy a hacer spoiler, pero se nombra un poema que me pareció precioso, de verdad, que una especie, sí, de poema o cuento, no, creo que es un poema, que de verdad me pareció precioso. En este caso va de cara a una de las cosas que están contando, pero me parece que es algo que cualquiera podría pensar de sí, o sea, de sí mismo de esa manera. Me pareció precioso, me pareció increíble y creo que es algo que te hace pensar mucho y, no sé, a lo mejor pensar más en ti, a lo que quieres ser, cómo quieres ser o cómo un poco decir que más tal lo que digan los demás. Te tienes que querer, no sé, de verdad que no quiero hacer spoiler, así que pues no puedo decir nada, pero de verdad que me pareció precioso, increíble, o sea, me maravilló cuando salió ese poema, o sea, no tiene desperdicción. Y la serie así me ha encantado, de verdad. Planteo mucho, como he dicho, esos temas. La verdad, primero es la primera vez, creo, creo, que veo un drama coreano en el que incluyen un personaje extranjero. O sea, sí que otras veces han salido, pero más como extras, y en este caso está en el reparto principal, que al principio parece como que es más secundario, es como de un principal secundario y que no le van a dar mucha importancia, pero sí que a medida que avanza vas viendo que no es un personaje cualquiera, sino que es realmente uno de los principales. Y se va a ver, pues es una clara evolución de los personajes realmente principales de la historia, de todos los personajes, se va a ver esa clara evolución, como he dicho, desde que empiezan, desde que son más niños hasta que ya son más adultos, y su forma de ver la vida, de ver las cosas va a cambiar, pues obviamente, de una forma muy diferente. De verdad que es una serie increíble, no os la podéis perder, porque es maravillosa, está súper recomendada, y seguramente el webtoon también está muy bien, porque aparte del webtoon dicen que ha sido súper popular, pero súper popular, y por eso llevaron a cabo este drama. Así que me gustaría dar una oportunidad también al webtoon, yo os lo recomiendo, aunque no lo haya leído, pero seguro que está muy bien. Y también, como he dicho, os recomiendo mucho esta serie, porque repetiré 300.000 veces, pero me ha parecido increíble. Está súper, súper, súper interesante, y es maravillosa. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si ya la habéis visto o si no. Si la habéis visto, decidme qué os ha parecido, y si no la habéis visto, decidme si realmente os apetece verla, o incluso otros dramas que os hayan gustado. Yo he visto, la verdad, un montón, porque no todos, pero he visto bastantes. Y si os gusta este estilo de vídeos, tanto como he hecho el de anime versus drama, o lo que sea, como este estilo de anime, es hablando de un drama en concreto, en el que puedo extenderme un poco más y hablaros más del resumen y extenderme, como he dicho, más en la opinión. Pues que sea así como más concreto y no de 10 dramas diferentes en los que al final casi no puedo comentar nada y se me queda un vídeo larguísimo sin comentar casi nada. O sea que... Por eso quería hacer uno de este estilo, pero dejadme en los comentarios qué os parece, si os gustan. Y obviamente si os gusta este estilo de vídeo, dadle like, dadle mucho apoyo al vídeo. Y nada, pues eso. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que como he dicho, si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y dadle a la campanita para que llegue la notificación cada vez que os hagamos un vídeo nuevo. También seguidnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram para estar enteradas de próximas, la verdad, próximos vídeos y muchas cosas más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!